Durante un evento benéfico encabezado por Lorena Ochoa en Bosque Real, Estado de México, Saúl Canelo Álvarez y Jorge Campos protagonizaron un divertido encuentro. El exportero conocido por su sentido del humor aprovechó la presencia del famoso boxeador para bromear con él de una manera demasiado cariñosa. Campos en tono jocoso comenzó a molestar al Canelo, quien como buen deportista respondió con una finta que sorprendió al exportero. Entre risas, el pugilista comentó que Campos lo estaba golpeando constantemente y que no quería comenzar una pelea en ese momento. El Brody demostrando su mano pesada bromeó diciendo que si él lo golpeaba podría lastimarlo mientras que Campos respondió con humor que él solo pegaría a puro hierro. Esta interacción entre ambos deportistas desató risas entre los presentes y demostró la buena relación y el espíritu de ambos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! 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 ¡No!